La función, como ustedes saben, de seguridad es la función más importante que tienen encomendados los poderes públicos. Y la seguridad no es solamente lo que nosotros pensamos, atender a la persona que se ha accidentado, sino prevenir los accidentes, solucionar bien las emergencias, ver las consecuencias para luego extraer las conclusiones necesarias y que no se vuelvan a producir. Y todo eso requiere entramados como el que estamos viviendo. Ayer conocimos que el número de muertos por accidente de tráfico se había reducido en los últimos ocho años en casi, se había dividido por tres, había reducido la cifra por debajo de los 1.500 personas, que siendo muchas, demuestran que también en este aspecto se puede avanzar. Insisto, esta es la función básica que se encomienda a una administración, vivir en sociedad. Gracias. Gracias.